¡Dios! ¡Hostia! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Pero por... ¡Portales! ¡Portales! ¡Oa! ¡He mordado! ¿Ha sido un doble? ¿Pero que ha pasado? No sé... No entiendo que si ha sonado la musiquita ya... ¿Ya? Ya, eso entendemos, pero... ¡Qué raro! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Felipe! Abrimos... ¿Tú estás Lluís ya? Sí. Pues... Bueno, ya nos esperamos a que la pete porque... ¿Pero por qué puede correr? No lo sé. ¡Para! No está muerto aún, eh. Ah... ¡Hostia! ¡Otro! ¡Madre mía! ¡Cuánto la cara! ¿Muerto este? Sí. Sí, sí. Están muertos. ¡Hostia! ¡Uno de fuego! ¿Qué, qué? ¡Uno de fuego! ¿Ha salido fuera? Sí. Sí. Vamos. ¿Ha muerto? No. ¡Uuuh! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Joder! ¿Dónde vamos? ¿Ves? A la primera casa que hay. El bar. En el bar hay comida. Aquí la gasolina seguramente también. Bloqueado. Pues venga. Tengo ultra calor o algo así. Sí. Algo pasa. Voy a quitarme la ropa. ¡Ojo, Felipe! ¡Joder! Aún todo. ¡El pájaro! ¡Que no está muerto! ¡Que estaba de parranda! Pero... ¡Ay! ¡Que me dan! ¡Socorro! Se me va a petar otra vez el juego, tío. ¿Pero qué te pasa, tío? No sé. ¿Será conexión de internet o...? Es que no entiendo. ¡Me cago en Dios! ¡No mueren, Victor! Ya, ya. Son inmortales. ¿Este está muerto? Sí. Pero se ha quedado bugueado. ¿Tú también lo ves achacado? Sí, sí. Aquí hay una otra puerta. Cuidado, ¿eh? Que está... Solo está ple de peñucer. Ponchar agua que son tres. No, no. Ne he agafat... Doce. Está bien. Ah, bueno. Mira, aquí hay una cuina. ¡Víctor! Tienes cosas. Sí, se puede coger todo. Eh... Vale. Vale. Teniu una escupeta, nois. Teniu. No, no. Se puede volver a petar. Toma. Sí. Eso lo dejamos así. No, no. Sí. Si la pet... Aguas la deja así, porque así tornará a omplirse de mierda. ¿Sabes? Un conejo. Eh. Eh, munición de acero. Eh... Son tres. Vale, esto es un pate. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Pero, es que... Sí, sí. Ya. Son cuatro. Viene detrás. ¡Muereno! 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 ¡Muévete! ¿Pero dónde ha surtido? Es que la hacen muy su rol. ¡Ah! No sé por qué, amor. No sé, pero ya tengas por la vida, eh. La puta comida, tío, seguro. Que, tío, es un problemón, eh, la comida. ¿Yo? Estás a un toque... Estás a un toque normal, eh. No más, wey. Madre mía, es verdad, tío. Me voy a comer carne de podrida, tío. ¿Qué dices? Te vas a morir. No. No, no, que si no, cura. Ya estás muerto. Madre mía, tío. No me da ni cuenta, tío. Ya, ya, es que no te enteras. Vamos. Estío, voy a registrar el retrete. ¿Qué hay? Eh, yo he trobat pistolas, eh, a vegadas. Ah. Pues eso estaría bien. Es como entrar en el inventario. ¡Hostia! Ya, pero tienes más cosas para hacer ahí. Tres pesas de bici. ¡Ah! ¿Qué tipo? ¿Chasis? Sí, tengo. Chasis, rueda y manillar. Pude omplir. ¡Epa! Una balasera. chasis... Eh, que te iba decir. Eh, habéis de esto un, de esto el zombi. ¡Comida! El zombi ha dejado comida. Vale, ya lo veo. Hostia, que rebuscado. Y parece la temperatura ¡Mar, ¿qué haces? ¿Tú qué haces, cabrón? Nada ¿Quién ove la puerta? Que no hay puerta ¿Qué puerta? ¿Quién han puesto estas sillas, tío? Bueno, no hace falta No hace falta preguntar A ver Moi, que te dejo un chasis nada bici Y la montas y haces algo útil, va Pero faltará una rueda igual Claro No sé si hay aquí Aquí hay una rueda, chaval Vamos La bici ¿Qué era? Se escucha algo, ¿eh, Chumo? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No sé A mí me ha parecido escuchar ¿Un esponjero? Vamos, te os he reto O yo qué sé Debe estarla un árbol yo aquí Igual era eso ¡Mi árbol! Has petado el árbol sacado del ano El que nos protegía de todo, tío Estábamos ocultos ¿A dónde vas? Moviéndote de lateral, payaso ¿Qué pasa? ¿Otro por detrás? Parece que ha muerto, ¿no? ¿Qué es la bici? ¡Uh! Tu primero Tu primero que has encontrado A ver Espera, espera, espera Me piro ¿Qué va, tío? Dale así Súper chungo Ya me está dando Eh, proveula Agíramo al ratulí, ¿eh? Por eso Agíramo al ratulí, Víctor Intenta no chocar Porque se peta Con el ratón, ¿eh? Claro, pero esto es otra cosa O sea, si ya podemos ir a lutear ¿Sabes? Hay que saquear más Claro Aproveitemos Aproveitemos las horas Vamos, Víctor Muerte ¡Coño! ¡O no! Venga Un ataque de epilepsia Hay dos ¡Hostia! Toma Pa' ti ¡Ay! ¡No! Tía puta, tío ¿La bici la va a agarrar? Sí, sí ¿Has muerto? No jodas Sí, tío Me ha matado de un bofetón Mierda Serpientes en el avión Hostia ¿Cuánto tiempo Sin escuchar eso? ¿A quién yo acude? Pues seguramente sería este Pues sí Lo HEA Lo HEA Lo HEA Podí ¡Suscríbete!